En la sala dorada de este primer día, de estas primeras jornadas GIAP, de la Asociación de Informáticos del Uruguay. Es un gusto presentarles a Pablo Moreno, de Infoland. El tema que nos va a tratar hoy es menos energía, no es menos potencia. Antes de comenzar, les pedimos por favor que silencien los teléfonos celulares. Pablo, bienvenido, un gusto. Bueno, bienvenidos todos. Yo voy a hacer esta presentación. Como decía, menos energía no es menos potencia. La idea que vamos a ir desarrollando a poco, nos va a permitir mostrar nuevas alternativas que Infoland está proponiendo para el mercado, sobre todo en los puestos de trabajo. Básicamente, nos enfrentamos a dos problemas. Nosotros decimos que nuestro país no es autosuficiente en la presión de energía, y que hay una vinculación directa ante la producción y el consumo de energía con el daño que se le pueda hacer potencialmente al medio ambiente. Y bueno, definitivamente, ese es el tema de estafiado. Para eso, el país ha llegado a tomar medidas de ahorro de energía. Pero las medidas de ahorro de energía pueden ser sacrificando confort o sacrificando la capacidad de producción del país. Acá vemos que hay un plan de ahorro consumtural, un decreto del gobierno. Hay planes más estructurados, como este del Ministerio de Industria y Energía, la UCEA, la UTE. Pero en definitiva, lo que vemos es que todos los años hay un plan de ahorro de energía, en definitiva. Campañas de estimular que la población baje el consumo. Otra cosa que se está encarrando es la búsqueda de opciones. Por ejemplo, se busca petróleo. La UCEA está buscando petróleo. La UCEA está instalando parques eólicos. Hay un debate incipiente sobre el uso de energía nuclear. Y bueno, buscamos socios con petróleo en el marco sur. Y esto nos lleva a un tema no menor que es la eficiencia energética. Bueno, podemos ahorrar, podemos buscar nuevas fuentes de energía. Pero la propuesta actual es lograr eficiencia. Es decir, evitar consumir energía que no aporta confort y ni agrega nada a la producción. La clave es que el uso eficiente no nos va a reducir la capacidad de producción ni afectar el confort. Y esta es la principal diferencia entre ser eficientes y ahorrar simplemente. Y no se contrapone con el hecho de seguir buscando alternativas de fuentes de energía nueva. Hay una ley, que es de 18.597, que está regulando el uso eficiente de la energía. Hay un proyecto que se llama Eficiencia Energética GUI, que en definitiva está compilando normas, etiquetado y acciones para la eficiencia. Nosotros nos hemos registrado ahí como un posible proveedor de equipos eficientes. Esto es lo que se está haciendo en términos generales. Se están etiquetando productos, se está viendo que la población sepa cuáles son más eficientes y menos eficientes. Y respecto al medio ambiente, bueno, el medio ambiente no se agota con el ahorro de energía. Hay otras medidas para tomar. Por ejemplo, en el caso de la tecnología de información, los desechos de los productos y sus productos que quedan los solitos rápidamente son un problema considerado. Y bueno, acá está el planteo nuestro. ¿Qué podemos hacer nosotros los informáticos? ¿Preguntas? ¿Tenemos que hacer algo? ¿Alguien nos dice que hagamos alguna cosa? ¿La gente de informática es el blanco de los que quieren ahorrar? ¿Si somos eficientes, alguien se da cuenta? Y bueno, esa se la dejo planteada. Se le motivó. Hay una revolución a nivel global. Que es el cuidado del medio ambiente y la ahorro de energía. Ya son una preocupación a nivel uruguayo. Antes en el uruguayo eso lo veíamos como alejado. Por algo es el tema de la FIA, por ejemplo. Y hay toda una serie de normas que aplican en particular a las computadoras. Algunas de las cuales están ahí abajo. Y acá está aquí una de las cosas que no es menor. ¿Cuánto cuesta la energía en el uruguay? Es una factura de UTE. Si ustedes se fijan, estamos pagando 0,21 centavos de hora por cada kilowatt hora. Sin impuestos. Con impuestos, 0,26. En efectiva, dividir 4,25 entre 20 más o menos lo que sale un dólar. ¿Cuánto sale en Estados Unidos? Como ven, los valores son diferentes. Y por otro lado, la tarifa de UTE aumenta en todos los años. Como el dólar de estas tablas hace mucho tiempo, el valor en dólares tiende a subir. De punto de vista de los informáticos, tenemos todo a favor para encarar este tema. Los fabricantes de productos se vuelven más verdes. Estamos acostumbrados a hablar de eficiencia. No nos suena raro la idea de tener más poderes, menos espacio, más barato, menos caliente, a menor precio. Que son cosas normales. Somos innovadores. Hemos logrado satisfacer la demanda de los usuarios. Y hemos aprendido a agregar valor al negocio. Antes la gente de Haití estaba en los centros de cómputos como aislada de la cadena de valor. Sabemos dónde hay que intervenir. Las centros de datos. Obviamente el UPS, el frenador, el sistema de creamiento. Todo eso ya se están haciendo cosas. Las impresoras. El sistema de display. Comunicaciones y puestos de trabajo. Todo lo que pongo nosotros actuales está en alguna de estas categorías. Tenemos un antecedente exitoso. Lo decimos si no nos cuentan. Que son los monitores. Se hizo mucho en esto. Nadie me lo pidió. Pero ya no existen más los RT. Se pasó a LCD que consume mucho menos. Se está pasando a LED. Y ahora están viniendo los USB LED. Y así seguiremos. Bajamos de 120 vatios en cada escritorio, en cada usuario. Estamos bajando en potencia de 8 vatios. Con un monitor USB. Los fabricantes se asumieron mucho. Y nosotros aprendimos a vender en la interna de nuestras empresas y nuestras organizaciones. La idea de la obra de energía. Cómo se iba a reparar el producto. Y más que nada, el valor que aportan. ¿Qué hacemos con los puestos de trabajo? En Uruguay los puestos de trabajo son peces comunes. Quiero lino, quiero el huelo. Todo tipo, marca y valor. Se da particularidad que como el recambio no es muy rápido, hay muchas generaciones en uso. Puede haber peces de 5 años. ¿Qué es lo que nos piden? Que sean potentes. Y que le permitan hacer al usuario prácticamente todo lo que el usuario quiera. Es muy común en Uruguay comprar un PC hasta más grande de lo que se precisa por las dudas. Y no hubo una solución evidente como en el caso de los monitores que se fue dando así darnos cuenta. Y bueno, ¿cuáles serán las preguntas claves en el caso de los PC? ¿Cuándo consume un PC? ¿Cuál es la eficiencia de un PC? ¿Se puede medir? ¿Alguien lo certifique? ¿Cómo diferenciamos si un PC es suficiente y el que no? ¿Y cómo sabemos cuáles modelos son los que menos consumen? Para entrar en el asunto de los consumos de los PC hay que saber que no consumen siempre lo mismo. Los PC tienen lo que se llama modo de trabajo. Por ejemplo, apagado, listo para trabajar, suspendido, hibernando, estrés cuando uno lo está usando a FURM. Entonces, se torna un poco difícil calcular el consumo de un PC porque no es lo que dice la etiqueta. Es un par de horas que lo estuvo usando, las 16 que estuvo apagado en la noche, más algunas que estuvo suspendido. Y hay que hacer esa ecuación para calcular el consumo. Estos son los modos que les decía. Son modos muy intuitivos, en el día todos los conocemos. Y acá es el tema, bueno, por ejemplo, ¿todos ustedes saben que un PC consume estando apagado? El modo apagado es un modo que los PC y los monitores en particular tienen, pero en realidad están consumiendo energía. La única forma de no consumir energía es o lo desenchufas o cortas con una llave de corte, una larga o algo, por el estilo. En definitiva, 1.5 vatios o 10 vatios capaz que no parece mucho. En resumado, los miles de PC, esa cantidad se empiezan a pesar. Un ejemplo, un cliente de vento tiene 5.000 PCs, y si lograba que los PC no consumieran el modo apagado, ahorraría 15.000 dólares por año. No está haciendo nada, están apagados. Bueno, cuando están funcionando, ¿qué hace un PC? Consume unos 190 vatios. Mucha gente me dice, bueno, pero la fuente no es de 400 vatios, de 500, de 800. Sí, la fuente puede ser del tamaño que ustedes quieran. El PC promedio, cuando uno mide el consumo con un aparato, consumo unos 190 vatios. La fuente se dimensiona para cuando uno lo configura con muchos agregados, y por otro lado, porque la fuente puede ser ineficiente. Las fuentes comunes son muy ineficientes y la mitad de la energía la desperdicia. Si quieres tener 190, precisas tomar de la pared 400, ¿se entiende? Entonces, en definitiva, acá le doy un ejemplo. Un equipo con AMD, un procesador moderno, y los consumos que medimos nosotros. 3.3 vatios apagados, 90 cuando estás listo para usar, 4.3 y lo vas a suspender, 3.3 si estás liberando a disco, y si lo estás usando a full, en modo 3, tenemos 190 vatios. Este era un Chrome, ¿qué pasa con un PC que viene certificado como eficiente de origen? Consume unos 100 vatios. Un equipo de marca, digamos, de los que tienen certificado de eficiencia. Y ahí están las medidas. Lo mismo, apagado, prendido, igual nada, etc. Acá lo que les mencionaba hoy, una fuente de PC estándar que consideramos buena, tiene una eficiencia de 62 o 75% son las que vienen en gabinetes certificados por Intel por ejemplo cuando uno arma un clon puede usar un gabinete común o un gabinete certificado, si un gabinete certificado tiene esta eficiencia. ¿Qué pasa con las fuentes baratas para un clon de bajo costo? Primero que no te dice la eficiencia en ningún lado, no hay como saberlo, no está documentada y después no es para nada raro que sea el 50% en este caso era el que les decía hoy que si ustedes quieren usar un PCMD y ta ta ta, tienen que poner una fuente como de 400 voltios para que funcione por el que precisa 200, los otros 200 se van a desperdiciar y después hay fuentes de alta eficiencia que se llaman fuentes 80 plus que hay en algunos PCMD marca y en algunos clones que tienen eficiencia más alta, 80, 85, 90% en el caso de que estemos preocupados por el medio ambiente y ahorro de energía debemos tender a usar fuentes más eficientes después en Uruguay hay normas para esto, ya les mostré que había etiquetado que el proyecto de eficiencia energética, la OCEA, la UTI y demás están haciendo un trabajo con nuestros temas, pero en los PCs todavía no se avanzó y no hay normas locales. Informa han estado promoviendo con otros actores que ya que sean normas locales o que se puedan homologar algunas del exterior. A nivel mundial hay normas y los informáticos las hemos adoptado All Fact. Un ejemplo es esta, es la más conocida. Esta norma es una norma norteamericana, es de eficiencia energética. Bueno, en definitiva, la EPA que se organiza el organismo que admite la norma, dice que este etiquetado representa los requisitos de eficiencia energética de cualquier fabricante respecto a ese medio ambiente debería cumplir. Estas normas se actualizan todos los años, tienen cambios y hay que lograr que los PCMD adquieren cumplan con la última versión. Para que vean un ejemplo de un país que está más avanzado en este tema, en Estados Unidos, dicen que si todos los PCMD de Estados Unidos fueran certificados por esta norma, se podría ahorrar la emisión de gases equivalente al de 2 millones de autos. Entonces el impacto no es menor. Acá en Uruguay, mientras no existan normas locales, las opciones para nosotros son estas para los equipos nuevos. Por complacer equipos que vengan de origen con norma ANOSISTAR 5.2 o superior a las normas similares europeas, o hay que medirlos. Hay que dar una muestra de lo que el proveedor le va a entregar al cliente y hacer una medida. La medida lo pueden hacer los clientes mismos, o enviarlos a un laboratorio para que haga un ensayo. De modo que sea un tercero imparcial el que acredite el consumo. ¿Qué hacemos con lo que ya tenemos en uso? Bueno, el tema es que podemos tener equipos de marca en uso, pero capaz que son de norma. Es necesitar, por ejemplo, 4.0, que es vieja. Entonces esa norma hoy no tiene absolutamente ningún sentido. Consume más que el más horrible de los clones baratos, digamos. Y los PC nacionales estamos haciendo lo mismo de antes. O los medimos o mandamos a hacer un ensayo de muestras de cada partida que podamos tener. ¿Cómo hacemos las mediciones propias? Con un aparatito que es para hacer una medida. Y, en definitiva, ahí tienen... Yo saqué fotos de medidas hechas sobre equipos eficientes, por ejemplo, mini-PC, cuando están apagados, cuando están suspendidos, cuando están en modo estreso. Y esto es un ensayo que nos hizo a nosotros el dato para un equipo. No es un ensayo en sí, es un pequeño abstracto para mostrar la idea, donde, en definitiva, hay un cuadrito bajo con las medidas tomadas por un laboratorio calificado para hacerlo. Obviamente, tiene que figurar el modelo, la partida, qué tipo de equipo es, cómo tomaron las medidas y demás. Los ensayos tienen varias hojas. Y, bueno, la cuestión es, para trabajar en el tema de los puestos de trabajo, ya hay soluciones que son conocidas. Ejemplo, tiramos todos los PC y ponemos terminal. Volvemos a la terminal de todo, ya de alguna manera, eso está de moda. Eso funciona, los terminales consumen nada, pero requiere cambiar el paradigma, hay que aprender a usar terminales, adaptar a la gente, hay que cambiar todo el centro cómputo, hay que validar los programas a ver si van a andar en ese ambiente. Los usuarios tienen que ser más o menos homogéneos. Y, por otro lado, se critica este modelo, que se traslada a parte del consumo, en realidad a la placenta. Los servidores que dan atención a los terminales son monstruosos. La última onda, virtualizar los PC. Es una idea parecida, funciona. Funciona mejor si uno pone Team Client, los puestos de trabajo, porque eso se puede hacer dejando los PCs que estaban adelante en los puestos de trabajo. En la línea definitiva, no ganamos nada respecto a la energía. Si supongamos que uno va a Team Client, igual hay que cambiar la forma de pensar y actuar y todo el paradigma. Lo bueno no hay que validar los programas, pero en general esto funciona virtualizando, soporta a usuarios más diversos. Puede generar costos extras de licenciamiento. Depende de la plataforma, hay que pagar todos los años licencias especiales para hacer esto. Y igualmente traslada a parte del consumo al centro cómputo. No hace la ecuación de la ahorra de energía no queda tan claro. ¿Cuál es la alternativa? Lo que decimos es, en el futuro seguramente en todos los puestos de trabajo haya virtualización o terminales. Podemos hacer algo ahora, antes de llegar al futuro. Y bueno, una acción inmediata sería sustituir los equipos actuales que pueden ser ineficientes por equipos que sean eficientes con las normas actuales y los conceptos actuales de eficiencia. El Polar está promoviendo una alternativa que consigue acercarse a la meta máxima de ahorrar energía y de eficiencia. No es excluyente de en el futuro poner terminales o virtualizar y mantener las prestaciones de los usuarios actuales. ¿Qué son? Son las famosas mini-PCs que ustedes se habrán visto en el stand que las tenemos de muestra. ¿Qué les parece que es una mini-PC? Yo tengo acá algunas respuestas, una juntadora más chica, no termina de boba, una team client pero un hombre fallo. Es un invento de FALA, peor, un invento de Microsoft, Intel y todo eso. Es una moda de la gente de Haití. Para nosotros, en definitiva, proponemos definir las mini-PCs como esto. Un PC de dimensiones reducidas, obviamente por eso es mini. Las dimensiones se pueden medir en litros. Aproximadamente nosotros hablaríamos de un litro de capacidad. O sea, si uno agarra la mini-PC y le echa agua, un litro de agua. Que tengan bajo consumo de energía, que no hagan ruido, pero que sean suficientemente poderosas. Que tengan funcionalidad completa y sean amigables con el medio ambiente. Un ejemplo de algo que no es una mini-PC es cuando alguien, para una analogía. Si alguien pasaba a un notebook, a una netbook, era bastante parecido. El problema era que no tenía la funcionalidad completa y no era suficientemente poderosa. No todo el mundo pasa, naturalmente, de una cosa a la otra. Porque tiene que resignar algo de potencia, de cosas que no pueda hacer, o programas que le van a andar más lento. Entonces, mini-PCs sí persistieron. Claro, o sea, agarras un notebook, le sacas la pantalla y ya fabricaste una mini-PC. Lo que nosotros estamos proponiendo no es eso. Los puntos deben ser suficientemente poderosos en funcionalidad completa, son la clave de la propuesta nuestra. Pero solo tiene que poder cambiar un PC común por una de estas, de no extrañar nada. Pero en principio es a la mente. ¿Cuáles son las características que tenemos que esperar, entonces, de una mini-PC para que sea una mini-PC y una otra cosa? Tenemos los procesadores como los que estamos acostumbrados, 3, 5, 7, APO, AMD, gráficos Full HD, discosata, SSD, USB 3.0, la salida de video, HMI, VGA, porque es lo último. La inalámbrica, Bluetooth, una fuente de alta rendimiento. Y bueno, para ver qué pasa con la experiencia del usuario, nosotros decimos, normalmente, en Uruguay se están vendiendo este tipo de cosas. Un PC con i3, o una MDA con 4GB y con 500, video integrado, Windows 7, ta, ta, ta. Es para usar Windows 7, Office, aplicaciones corporativas, internet y demás. También se usan para voz sobre IP, para SCAL, para todo lo que ustedes se quieran imaginar. Nosotros lo que decimos es esto, una mini-PC tiene que permitir hacer esto mismo, incluyendo las capacidades de video avanzadas en interfaz de Windows 7 y Windows 8, como lo hacían en el otro PC. Y bueno, una forma de medir, efectivamente, las potencias, las experiencias del usuario, que todos conocemos, para no complicar el ejemplo, es, un Windows 7 tiene una opción que te deja medir la experiencia del usuario, que básicamente corre un proceso y te otorga un puntaje a la PC. Es un puntaje que es importante saber que va de 0 a 7,9, no es una escala hasta 10. Si hablas un i3, con la configuración anterior, un PC común, como que todas las compras, bueno, obtenes este 4,3. Entonces le dirías comparar esto con las experiencias del usuario que da la mini-PC. Ya tengo una aproximación al asunto. Por ejemplo, esta es una mini-PC, la más chiquita. Tiene una AMD Fusion. Da 3,7. No sepa, es un poco menos que el PC estándar. Sí, pero no era raro hasta hace dos años que el PC estándar diga 2. Ya es mejor que el PC que hace dos años. De todo 3,7, un poquito menos, pues si ustedes se fijan, este puntaje se da al, no es un promedio ni nada, solamente de todas esas categorías. El menor valor equivale al puntaje. Y este procesador está teniendo un 3,7 en la parte, la primera parte que son los cálculos. Cálculo aritmético bruto. Pero si ven el video y ven todos los otros puntos son igual de altos o más que el anterior. Pero bueno, en principio este modelo es un poco menos potente que el PC estándar. Acá hay otro. Este tiene un procesador i5 y tiene un montaje más alto que el PC estándar. O sea, en definitiva, como hay muchos modelos de mini-PC, no les saqué esta foto a todos. Pero en definitiva lo que quería mostrar es que hay algunos que son un poco menos que el PC estándar y hay algunos que son igual y otros que son más. A lo que hace la experiencia del usuario, no debería haber problema. Es más, como las mini-PC generalmente soporta el gráfico Full HD, uno puede estar mirando un video de alta resolución que no en cualquier PC lo puedes hacer. Y bueno, acá está la clave del asunto. Una mini-PC consume como máximo 35W cuando estás usando. ¿Cómo sabemos esto? Muy fácil. La fuente dice máximo 35W. Si consume más, ¿a qué? Acá hay un ejemplo. De Google Mini-PC se quedaba 3.7. Con un Windows 7 Ultimate. Hicimos las medidas y tenemos en el Modus 3 25W. ¿Cómo llegamos al Modus 3? Usamos un programa que todos ustedes conocen, que es el Everest, que ahora se llama AIDA. Tiene una función que dice correr en Modus 3. Te pregunta si quieres estresar el disco, la GPU, CPU, video y demás. Marcas todo. Dejas corriendo. Y el PC se muere. Tiene toda capacidad. Y en definitiva medimos el consumo ahí, en ese estado. Y yo lo pongo con rojo. Ven que en definitiva estamos comparando un 190W en Modus 3 de un PC que era de por sí bueno con este 25W. O 100W de un PC certificado de marca de la iPad y todo lo demás contra un 25W. Y si al mismo equipo le sacamos el disco duro, común, y le ponemos un disco de estado sólido, el consumo baja. ¿Por qué? Porque los discos de estado sólido consumen menos que los discos común. Consumen mucho menos, porque un disco común de consumir más o menos 5W del estado sólido a uno con alto. A su vez el disco de estado sólido tiene ventaja que no se rompe, anda más rápido, etc. Y lo que va a pasar seguramente es que en el futuro todos los discos son de estado sólido. Hoy nosotros los estamos proponiendo como alternativas. Porque son un poco más caros y hay gente que el tema monetario no los paga. Pero es importante saber que se ahorra energía y se cuida el medio ambiente también con un disco de estado sólido. Acá les dejo este link que es en efectiva en el sitio web de Energy Star, de la iPad, lo que se llama la calculadora de energía de los sistemas PC. Es un sitio que está muy bueno porque en definitiva te deja poner tu equipo. Si vos me distes cuánto consumen el sleep, el stand-by, el 3 y demás. Le ponés esos valores, te preguntan ¿Quién lo va a usar? Un señor en la casa, un tipo en una oficina, una oficina con mucho trabajo. Le decís eso. Te hace 3 preguntas más y te calcula el consumo real en un año de la energía de ese equipo. O sea, toma en cuenta que los fines de semana están pagados, los días de licencia, cuánto falta más o menos la persona. Que de noche no lo usa, que no todo el mundo está haciendo el presente todo el tiempo. Hay momentos que te vas a hacer un café y entras modo el sleep. Los americanos se toman la molestia de encuestar a las emociones de personas y ver cómo se comportaban. Los tiran a la sola calculadora y uno en definitiva termina teniendo valores que están buenos para comparar un equipo contra otro. Te va guardando los equipos que pusiste y te los compara entre uno de las Áfricas y eso que sí. Por ejemplo, esta calculadora define la oficina media como una persona que usa el mail, búsqueda, documento, que están 3 horas en modo prendido, una ahora lo está usando, está preparada porque en ese momento fue hablar con alguien, otras están en sleep, yo qué sé, de noche. Ahí abajo, lo que les decía, observen que los equipos no están todos el tiempo usados. Cuando quieran calcular cuánto plata les cuesta un equipo, deben tomar en cuenta esos datos. Para vacaciones, fin de semana, etc. Con esos datos de la ETA, uno hace estas de las piquitas, por ejemplo. Dicen, bueno, yo voy a comparar un PC estándar, un PC estándar aprobado por EPA. Ni siquiera el PC estándar es igual. Un PC bueno contra una mini PC. Y la comparo de tres maneras. Con las opciones de ahorro de energía que tiene Windows desactivada, que todo el mundo usa, nadie las activa. Con las opciones en modo normal, que hay mucha gente que las usa. Y con el ahorro máximo. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes ven el modo de desactivado de una mini PC, o sea, no hago nada, consume menos que el mejor PC con todas las opciones activadas. Eso es lo que quiere mostrar esta gráfica. Y después, como en efectiva me van a preguntar, ¿cuánto es esto en plata? Y en plata es esto, digamos. Primero, el costo de los equipos. Son carísimos, pero yo no ahorro. Las mini PC salen más o menos lo mismo que un equipo de marca, muchas veces un poco menos. Son más caros que los clones. Y se puede decir que se parece al precio de un clone certificado, un clone web. Y acá está la clave, ¿no? O sea, uno dice, bueno, ya tengo un mini PC. Lo tengo cinco años, por ejemplo. ¿Cuánto me consume? 131 dólares. Eso es lo que termino pagando la energía. Contra un equipo común, hubiera gastado 317. Siempre considerando que el equipo común de este cuadrito es un equipo común de marca, bueno, certificado. Si es un equipo común, clone, barato, la cuenta A, otro número, que en la cantidad de ahorro ahí es mucho más grande. Lo que no puedo hacer contra un clone, porque no hay un clone estandar barato, o sea, depende del que a mí justo me guste agarrar. No hay límite para lo ineficiente que pueda ser un clone. Ese es el problema. Le tomo una cosa conocida. ¿Y cuál es el resumen del asunto entonces? Si usamos un PC estándar, si estamos certificados por EEPA, si la fuente es 80 Pro, habilitamos las opciones de ahorro, configuramos Windows o Linux para que ahorre una energía. Se dan todas esas condiciones y tenemos un consumo razonable. Con un PC con no llegar a EEPA. Con una mini PC, como la fuente de 35W máximo, si no hago nada, ya sé que de todos modos tengo un techo posible de consumo. Y siempre estoy a tiempo de habilitar la EEPA, configurar el Windows y hacer todo lo que tiene que hacer para la mini PC y lograr que esos 25W sean 15W. El secreto, bueno, los procesadores tienen un máximo, son procesadores diseñados por entero para AMD, para usarse en mini PC. No son los mismos procesadores del escritorio. Y fueron diseñadas con el objetivo de ser eficientes. Nadie las pensó para ser, por ejemplo, baratas. Bueno, eso nos lleva un poco de la mano a este concepto, que es el costo total de propiedad. Que es el costo total de tener en un Zoom un equipo. Todos ustedes saben lo que es. Lo bueno es que se ha ido incorporando un poco este concepto en los pedidos de compra para evaluar las ofertas. Porque en definitiva, si no, si una especie de PC más secas va a tener un PC muy ineficiente, pero barato, que va a perder los precios con un PC eficiente y bueno. Poner este concepto en la parte de evaluación podría corregir la ecuación. Puede decir, bueno, prefiero comprarme un equipo más eficiente que al final me voy a ahorrar 200 dólares porque me cuesta 50 dólares más que uno que sea eficiente. En el caso de los mini PC, esto se torna mucho más relevante porque los mini PC ahorran muchísimo más energía que los equipos comunes. Esto se nota. Las ventajas que tienen los mini PC para nosotros son estas. El consumo de energía que es bajo y acotado, tiene un límite. Ocupan espacio. Mucho menos cables. La logística, bueno, pensado en moderno, la logística siempre barata. Para nosotros al menos entregar 1000 mini PC a un cliente es mucho más fácil que antes. Y entregar 100 también, pues una caja. Hay más opciones de dar soporte técnico porque es fácil mandar una cosa chiquita por correo y desvolvada. Tiene un ciclo de vida más largo. No cambian todos los días como por hacer los otros equipos. Y tiene certificaciones de calidad y compatibilidad como una opción por defecto. O sea, difícil comprar un mini PC clon, digamos sin nada, sin certificaciones de ninguna especie. Y son compatibles con los sistemas de terminales de virtualización. Si alguien puso mini PC en el escritorio, mañana me actualizan los desktop, igual puede correr ahí el desktop virtual o el cliente de lo que sea. Si lo está usando como terminal, también, porque en efectivo el consumo ahora estaba contado y es bajo. No es que ahora inviertan PC y mañana me pasan otro modelo y los tengo que tirar. Este puede ser un paso intermedio. Bueno, esto es lo que todos podemos aspirar, ¿no? Que el escritorio sea este. Acá les muestro un accesorio que se usa para montar los mini PC atrás de los monitores. Van a ver ejemplos de estos en nuestra stand que están montados por esto. Y bueno, en definitivo, para finalizar, ¿qué propuestas tiene Infolant? Bueno, Infolant de hace años tiene equipos llamados Simplex, otros llamados Custom. Lo que yo le llamaba a la diapositiva anterior es un clon bueno acá. ¿Qué es? En lugar de armar un clon, por lo primero que encontraste, son partes buenas. Se ensamblan con un proceso certificado ISO 9001-2008. Se certifican antes de Microsoft como compatibles con Windows 7, Windows 8, 32, 64 bits. Uno puede entrar al listado y verlo en el modelo. Los componentes son certificados. Hay que pagar un precio en el que las configuraciones son estandarizadas. Adhieren a normas de cuidado del medio ambiente. Eso es. En la entidad como en Uruguay no hay normas todavía de cuidado del medio ambiente para PCs. Lo que podemos hacer es adherir a normas de otros países. Por ejemplo, una norma de la EPA o algo por el estilo. Y generalmente están asociados a servicios de valor agregado. En definitiva ahora lo que estamos promoviendo hace un tiempo son los simplex mini-PCs. Entonces, la misma cosa, basados en los mini-PCs. Más que nada se ensamblan en origen. Nosotros acá los agregamos opciones, los customizamos. Los certificamos. Y hacemos ensayos de consumo en laboratorios calificados para ellos. ¿Qué servicio brindamos sobre el mini-PC? Bueno, los que brindábamos para lo simple. Nos instalamos, compilamos señales, masterizamos, clonamos. Los personalizamos. Damos opcionales de garantía con recambio inmediato los primeros 30 días. No todos los clientes compran esto. Esto en definitiva es... No importa por qué no te funciona los primeros 30 días, lo cambiamos y listo. Damos opciones de vendarlos con 5 años de garantía. Opciones de tener servicios puestos en marcha. Vamos al equitario del usuario, le ponemos al equipo, sacamos al viejo. Al viejo lo llevamos a un depósito, lo remasterizamos si cabe, etc. Y el servicio va a instalar otra vez los monetarios cuando la gente compra los adaptadores. Y bueno, la pregunta clave es esta. ¿Hay más opciones en el mercado? El truco es que Infolar es el único que tiene esto. No. En realidad, los principales fabricantes del mundo fabrican mini-PCs. Tienen uno, dos, tres, cinco modelos cada uno. Nosotros en definitiva, ¿por qué estamos con esto? Infolar no es la empresa que provee más puestos de trabajo en el lugar. Hacemos un millón de cosas, pero eso es lo que vas a hacer. Y ya desde 2010 venimos promoviendo el uso de los mini-PCs. Cuando nadie tenía idea de lo que era el mini-PC, lo miraban donde confiaba, o sea, demás. Fuimos haciendo el camino. Hoy tenemos clientes satisfechos. Incluso tenemos referencias de al menos cuatro que ya tienen más de 250 unidades. Y al menos dos que tienen más de 500. Esos clientes lo que nos permiten es dar una referencia más clara de qué pasa cuando les instalas a ver un mercado. De hecho, tenemos un cliente que en un edificio puso 500. Está haciendo un ejercicio muy simple. Bajo para la factura de antes de poner los mini-PCs. Cuando estaban los PCs comunes, de la UTE, con la factura que le va a venir el mes que viene de poner los mini-PCs. En fin, vas a bajar a tierra todo esto que puede parecer teórico. Pero bueno, va a haber un impacto tangible. Bueno, esta es la invitación a que, si ustedes quieren ver mini-PCs, pueden acordar con los ejecutivos nuestros una demostración. ¿Qué es una demostración, bueno? Puede ser una charla en informe para verlos, pero también se hace prueba de conceptos. Si les presta uno, lo entalan en su empresa para que algún usuario los use y les diga si realmente cumple lo que prometen. O sea, si en definitiva, que la misma potencia, si las prestaciones son completas. O incluso, para que los entalen con un medio orden de energía y ustedes mismos vean que están ahorrando, si no están ahorrando. Y convenzan quizás a alguien que tome la decisión. Porque el candidato ideal para hacer las demostraciones es el que paga, el que define la com. Y bueno, hasta acá esto, y me falta lo más importante. Están invitados a un after office de la mano de Foran. Es el mismo, ahora de 18 a 30, acá arriba en el segundo piso. Y bueno, por más información, tienen que ir al stand de Foran, que hay un mini PC de recepción, simpática volteadora que les responde las preguntas y demás. ¿Alguna pregunta quieren hacerle a...? Sí, adelante. Te hago una consultita. Vos hiciste una comparación con Micro Phenom de AMD, que son de los que más consumen, de eso que es viejo. ¿Con relación a una computadora de escritorio de un usuario común y corriente? ¿Con relación a la computadora común y corriente de un usuario que se puede armar en su casa con una... ¿Ponele con una placa estándar, A-Rocky, con una fuente común, en cuánto andan las diferencias de consumo? ¿Alguna computadora o carreña? Sí, vos comparaste el ejemplo de una máquina que consume más, pusiste la que más consume un Phenom. Si lo comparás a un app, un 3500, 3300, que es lo más bajo que se vende ahora en el mercado. ¿Cuánta es la diferencia o cuánto baja? ¿De consumo? Porque vos pusiste el quebró más alto. Lo que pasa es que, en realidad cuando uno abre un mini PC para uno en la casa, no tiene límite al consumo que quiera tener. O sea, si ves un gamer que le pese una tarjeta de video así, podés lograr que un PC consuma 1000W. Seguramente se ve poder. Por eso eso no ponían las referencias y las comparativas, un clone hablando en general, porque no hay límite que cualquiera quiere inventar. Entonces, uno podría decir, Pa, ¿un PC debe consumir 400W? Sí, es mucho, pero hay PCs que los consumen. Lo que generalmente la gente te pregunta es, ¿Por qué le puse una fuente de 800 entonces, o de 1000? Lo que ocurre es que uno tiene que hacer una ecuación, de restar de la potencia nominal de la fuente la eficiencia. Entonces, si la fuente es de 1000, pero la eficiencia es del 70%, que es una fuente buena, quiere decir que 300 lo perdiste solamente en forma de calor, ruido y demás. Llegaron 700 al PC. Empezamos 400. Dejamos un poquito, por si ya le agregamos algo, y a su vez, algunos procesos tienen picos. Entonces, en definitiva la dimensión, el disfrencionamiento de la fuente se hace así. Ustedes se fijan en el mini PC, tiene una fuente de 35W, pero modos 3 y 925. Entonces, eso quiere decir que el fabricante, de alguna manera se dejó un market para que se aplicó. Y puede pasar que la eficiencia no sea perfecta, yo que sé. Con el PC en la casa, yo traté de evitar el asunto, porque, mi Dios sabe, y más, si el PC en tu casa lo tenés hace dos años, o te descontaba los gordos cuadros, ese tipo de cosas, seguramente el invierno lo tenés que prender para que te dé calor, porque eso es una estufa. Yo tomé como referencia al PC que todos conocemos, que es el que terminan comprando para usar en la oficina, y tal. Que no es ni muy muy ni tan tan. Lo que pasa es que la gente, por lo general, piensa que el PC de la oficina, como los pedidos piden la fuente de 300, 400W, piensa que consume eso. De ahí mi explicación, para que nadie haga esta cuenta y diga, 400W, multiplico por 8 horas de trabajo, le da tantos KVA, sé que vale 5 pesos un KVA, tanto día al año, le da un número. Hace la misma cuenta, por 25, 35, le va, que ahorra, y me dice, le doren. Están recorriendo para mi PC. Esa cuenta está mal hecha. Lo que hay que comparar es el consumo real, medido por alguien que lo mitió, por ejemplo, bueno, está pareciendo la gente del LATU, casualmente, alguien lo mitió, dice 180, 122, 140, o tenés un PC de un fabricante bueno, que te lo ponen en el proyecto, a esa comparativa, bien, y te ahorras 200 dólares, que apagaba en la vida útil del producto, pero no los 500 o 2.000 dólares que traen la cuenta mal hecha. Entonces eso lo quise mostrar, ¿sí? En tu casa, si tienes un PC de 1.000 vatios, igual no te sirve ir a comprar la mini PC, porque se me pregunta, especialmente, el poder de la mini PC no es para jugar el juego que he pensado en la tarjeta video así. De hecho, la tarjeta video así no se puede poner, porque no va a entrar. La mini PC es chiquita. ¿Se entendió? ¿Está bueno? ¿Alguna otra pregunta? Aquí adelante. Hola. Quería preguntar si cuentan con Zócalo PC Express. Bueno, tienen un Zócalo para expandirlas, pero, como fueron pensadas por mercado corporativo, la palabra clave es, creo que ya les dije que tenía que ser suficientemente completa. Sí. Entonces el enfoque de la mini PC fue así. El fabricante ya le puso todo. Entonces él le puso Bluetooth, Wi-Fi, lo que se te puede ocurrir tiene. Y tiene un Zócalo de mini PC Express adentro, para que le agregues algo. Por ejemplo, alguien podría pensar en agregar un modo de 3G interno, por decir algo. Pero no están pensadas como los PC, que tienen ranuras genéricas PCI, donde voy a poner lo que vos quieras. Eso no se puede hacer, porque no todas las cosas están en formato mini PCI Express. O sea, de alguna manera, es parecido al asunto con los normos, digamos. Tienen un uso concreto para el puesto de trabajo, donde va a haber un usuario que no va a tener la capacidad. Que lo que va a tener que ser, usar todo lo que ella hace, y si le amplía algo, le amplía cosas puntuales que tienen lógica poner en ese slot. El caso más claro es la conectividad 3G. O bueno, por ejemplo, hay clientes que dicen, esta mini PCI no tiene puertas serial. Si, ta, hay mini PCI con puertas seriales, y otras que no. Pero justo vos compraste la que no tiene. Ta, hoy por hoy podrías conectar un USB, un adaptador de USB AC, y resolvías el problema. De hecho, hoy hay casi cualquier cosa USB. Nosotros estamos promoviendo usar monitores USB. O sea, no empezamos ni siquiera, este, el corrector del video. Y de hecho, el monitor USB tiene una ventaja que no hay que enchufar. Se alimenta el USB. Es el enfoque de SS. O sea, se pueden ampliar cosas puntuales con un mini PCI Express, y tiene que haber algo con formato mini PCI Express, que se pueda poner algo. Después las otras cosas como las memorias, las memorias comunes, los discos comunes, con eso lo cambian. El socker es el prensador en escasada puta vez, ¿no? ¿Lo estoy bien? El socker del APU es el mismo que... No, los procesadores que tienen una ventaja de mini PCI son procesadores de bajo consumo. ¿Qué pasa? AMD e Intel te fabrican procesadores de uso general, con un socker o... ya me lo digo hace 55, por ejemplo, que son intercambiables, o sea, casi con el socker. Que consumen bastante. El prensador Intel de esos consume 60 watts, por ejemplo. El prensador de bajo consumo, Intel no los hace intercambiables. No es que vos los saques un i3 que vino con la mini PCI, lo tiene con el i5, que no se puede. Están soldados como parte del conjunto. Esa es una de las formas que aparte el fabricante tiene de lograr ese bajo consumo. Es parte de la arquitectura. O sea... Para mí de ese aplica lo mismo, ¿no? Sí. Porque no. Y bueno, en definitiva, digamos, el producto es más parecido a una arquitectura ya definida. No lo están pensando para que uno empiece a intercambiarle cosas y demás. Si hay modelo variado, ¿no? Hay con i3, con i5, con i7, hay con serie, sin serie, disco estados óleos, disco común. O sea, puede ser elegido modelo. Después que lo tenés, no puede ser un invento. En definitiva, lo que sólo le decimos a los clientes es... Probar una con i5, una con i3, con i7, la que te convenció a comprar esa. Para mi gusto, la más chica ya tiene suficiente poder para trabajar tranquilo. Pero hay muchos clientes que compran más grande por la Duo. para que les dure más. Entonces, está igual. Ah, gracias. ¿Más preguntas? ¿Alguna pregunta más? Sí, lo despedimos, ¿no? Muchas gracias. 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 Los invitamos entonces a todos, hoy, dentro de un ratito. 18 a 30. Básicamente, suben las escaleras, buscan las salas nuestras de los campos. Bueno, vamos a seguir adelante. Gracias. Gracias. No, a mí no. No, a mí no. Ok. Muchas gracias. Muchas gracias.